Y ahora, a segunda parte. A segunda parte. Oh, qué pinta está en eso. Vamos a comprar un porco. Así no se come en los restaurantes, o sea. Voy a recordar la carne un poco así. ¡Ah, vergüenza! ¡Ah, vergüenza! Un pequeño. Un pequeño. ¿Vale? Puedo estar yo de comer a cuarto de ahí. Esto también pasa ahí.